Atención. Este vídeo contiene información de la diosa Unma que Mundo Dragon Ball ha recopilado. Queremos aclarar que Unma es un diseño del artista Salva Makoto y no es parte del guión original de Akira Toriyama. Y la información de estos personajes es por puro entretenimiento. Unma es una de los doce dioses de la destrucción, ella reside en el universo 3, y su fuerza es muy superior a Bills, Super Saiyajin y Oshitoek. Ella representa a un caballo y hace referencia a la cultura griega, el mundo antiguo la diosa encarnaba todo. Es la diosa que promueve la destrucción como parte primordial del amor. En ella convivían las manifestaciones más diversas y contradictorias y era tanto la creadora como la destructora. Todos los contrarios de la vida se combinaban en su figura. Bueno, malo, vida-muerte, creación y destrucción. No se concebía la existencia de uno sin el otro. Y estos atributos eran solamente polaridades de una unidad. También puede sentir a los Saiyajines, y es capaz de seducir para llegar hasta donde ella requiere por ser una diosa muy bella, atractiva y encantadora pero también es una gran luchadora. Y demuestra ser una gran guerrera, unas de sus curiosidades es la destruir civilizaciones. Y planetas enteros hasta podría llegar a destruir un universo completo, y es más fuerte que Ruiz. Si Uma es adorada con amor, en su aspecto creador, su aspecto terrible deja de causar miedo. Ella aparece en una forma amorosa y protectora. Que es tan grande como su furia, su amor es ilimitado y eterno. Es muy generosa y concede dones y quita el miedo, y lucha contra la ignorancia y la mentira. Y es vista como la mujer hermosa del universo 3, ella es la responsable de los hilos de la creación, la preservación, el karma y la destrucción. Controla el tiempo soltando o trenzando su hermoso cabello, la venganza, el miedo, la reencarnación, la regeneración, los delites, los sueños y la intuición y el deseo de vivir. Y es capaz de ayudar a los guerreros Z, si ella se lo propone también. Se la asocia también con aquella parte humana salvaje y ancestral. Se la asocia también con aquella parte humana salvaje y ancestral. Se la asocia también con aquella parte humana salvaje y ancestral.